En el video de hoy pasaremos Minecraft, pero... ¡Hay corazones de superhéroes! Cada corazón nos dará misiones super secretas Como sería Batman y derrotar al Risas, digo al Joker O Flash y correr por todo el espacio O inclusive Spider-Man y balancearnos por toda la ciudad de Nueva York Tendremos hasta 12 superhéroes por conocer Villanos por derrotar y un universo que salvar Si te gusta este super video, quiero ver tu super like con una meta de 100.000 likes Comenta tu superhéroe favorito y suscríbete para llegar a los 5 millones de suscriptores Bienvenidos Amigos, el día de hoy los he traído algo super épico Porque sí, el día de hoy nos convertiremos en superhéroes Y como todo buen superhéroe necesito Mis super lacayos o super secuaces o super esclavos Así que les presento a Pancracio Ya puede salir Ah, sí No contaba como esto y eso, eso, eso Les presento a Pancracio colorado, amigos O el Panchulín colorado Por último, pero no menos importante, a Dani El rey de los mares Tonto No, pero se me olvidó mi agua ¿No hay problema? Amigo, parece que saliste de un club Mójate, amiga Parece que saliste de un club nocturno, amigo ¿Cuánto te pagan? Vale, chicos, les presento a Silvio Punchmano, como me quieran llamar O el Calvito Yo voy a ser el superhéroe principal y ellos van a ser mis lacayos Pero no se preocupen, voy a compartir la fama Y chicos, ahora sí Vean lo que tenemos ahí abajo ¿Ven esa figurita, hermano? Esa figurita de abajo a la izquierda por nuestro inventario, amigo Será el superhéroe definitivo Una vez consigamos todos los poderes de los superhéroes Podrán verlo entero, ¿vale? Y ahora sí, chicos Nuestra primera misión Después de tantos años en la Academia de Héroes Me ha contactado Bruno Wayne O sea, Batman Batman me mandó un WhatsApp, amigo Mira, allá arribita está Quiere que vaya a la Baticueva, hermano Me mandó las coordenadas súper secretas O sea, es algo secreto porque yo ya sé Yo ya sé Es secreto, secretísimo, hermano Oye, pues ya han de ser buenos amigos Sí, o sea, es el primero que consigo Me dijo el otro día que le limpiara la Baticueva Entonces le dije Oye, pero yo también soy superhéroe Entonces ahí me contrató ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? Por aquí Estamos llegando, estamos llegando aquí ¿Cuál? ¿Qué? Aquí No, es que se disfraza muy bien Míralo, míralo Hermano, Batman es una estrella millonaria, hermano No puede ser una oveja Tiene que ser un puerco o algo No, ven para acá, ven para Batman Tanto tiempo, Bruno Tanto tiempo Ah, ¿cierto? Vengan para acá, vengan para acá Aquí está la Baticueva, amigo La Murciélago Cueva Bien, les presento ¡Oh, Batman, hermano! Está épico, hermano Amigo, amigo, por favor Es millonario ¿Cuál cucaracha? Trátenlo como tal Hola, Senpai ¿Cómo estás? Te amo, te amo Cuando quieras pagarme mi chequecito, vale No, 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 no Solo yo puedo hablar con él Precioso, Bruno Dime qué quieres ¡Ah, perro! Dice que vayamos a la cueva y derrotemos al Joker Necesita nuestra ayuda, bro No te preocupes, Batman Yo estoy aquí para ayudarte Y mis esclavas también Vengan, chicas Vamos a demostrar justicia, amigas Vamos a matarlas Agarra Vale, chicos, mucho cuidado En cualquier momento aparece el Risas, eh El Jajas Ok Conta el desgraciado Está escondido aquí en la Baticueva Ah, es verdad Puede haber trampas Amigo, espérate Ahí apareció el desgraciado Está detrás de ti, Dani Cuidado Ok, vale Toma, desgraciado Toma Muérete, maldito Shuu, sáquese, sáquese Sáquese No Ataquen con la justicia, amigas Vale, oye, Batman ¿Por qué no hace nada el desgraciado, amigo? Está re fácil Ya, ahí, ahí Mátenlo, mátenlo a golpes Ya fue hasta que se canse, hermano Somos superhéroes de esta primer misión, amigo Matar al Risas Oye, ¿cuándo se va a morir este desgraciado? ¿Cuánto aguanta? ¡Ah, perro! ¡Soltó el corazón de Superman, amigo! No contaban con mi astucia Gracias, pancracio Sin ti no lo hubiéramos logrado, hermano Con el corazón de Batman Se supone que podemos adquirir los poderes del superhéroe Así que ojalá me vuelva millonario, hermano A ver ¿Vale? ¡Ah, perro! Conseguí el Batarang y mi primer corazón Vale Y el Batarang supongo que es un arma de distancia A ver, quédate por ahí A ver A ver, ¿qué hace? ¡Ah, perro! ¡Oh, me quita casi todos los corazones! ¿Sí? Ah Ah, pues sí Vale, chicos Primera misión completada Primer corazón que tenemos ahí abajito Completado Poco a poco, hermano Vamos a volvernos en el superhéroe definitivo Pero hay que despedirnos como es debido, ¿no? Un beso en la mano ¡El Joker! Dale, dale, dale ¿El Joker? ¿Qué te pasa, pancaras? Mira, está de espalda Nos está espiando Nos está espiando La llama Esa es una llama, amigo ¿Le puedo dar con el Batarang de aquí? No te atravieses, imbécil Ahí va, ahí va, ahí va ¡Perro! Bueno, Batman, muchas gracias Te paso mi cuenta al rato Son 7,944 dólares Amigos Llegó el momento de presentarles nuestra próxima misión Pues el día de hoy Los voy a llevar a la Super Academia de Héroes Y esa academia no es cualquiera Porque nos van a dar una misión bien épica Y aparte El que nos va a dar la misión Es una persona bien famosa Es un amigo de la infancia, ya saben ¡Es un triunfo! ¡Dejo de ir a Don Ramón! ¡Don Ramón, no! Está feliz, hermano Está feliz Como les decía, chicos Esta persona que les voy a presentar Es muy famosa Hay que actuar bien frente a ella Porque ella sí es famosa, ¿vale? No como yo Yo no triunfé en el mundo de los superhéroes Pero hoy es mi día, hermano ¡Hoy es mi día! Y para qué necesitamos ir a una escuela No es una escuela cualquiera, amigos Una escuela de héroes La mejor escuela para fortalecer tus... Vamos así ¡Vamos! ¡Mira ahí está enfrente, hermano! Es la super escuela de superhéroes Super fornidos Super guapos Y super sexys, hermano Por eso iremos a la que está de este lado Amigos, no me van a creer ¿Cuál superhéroe nos va a dar ahorita a la siguiente misión? Porque está ahí Está ahí en la entrada, hermano Ya casi llegamos Pero es alguien muy famoso Que tiene nombres muy chingones Como... Entonces, si no es Don Ramón, es Shrek No, no es Shrek Y llegamos entonces Con nuestro compañero ¡All Might! ¡Cómo estamos en paz! Tanto tiempo sin entrenar con él, amigos Él me llevaba a la playa a recoger basura Y me pegaba, me azotaba Es imposible Ese es Rick No, que no es desgraciado Es el Shrek Vale, señor All Might ¿Qué misión tiene para nosotros? ¡A perro! Dice que tenemos que ir a la ciudad Y golpear 10 dianas con un Batarang ¿Ancianas? Para... Para... No, no, no Para las ancianas No, no, no Dianas Las de... A los puntos estos de... De apuntar, güey Yo no sé cómo se llaman Oh, con el arco, las flechas, esas cosas Sí, los tiros al blanco Eso es cómo se llaman Pero vengan para acá, acá está la ciudad ¡Bienvenidos a Metrópolis! No sé ¿Qué nombre le pondríamos? No sé En Narnia Narnia Perfecto, me gusta Vale, ahora el problema es ¿Cómo vamos a entrar, amigos? Si está cerrado Puede tener mucha ingeniería No se puede, amigo No, sí Mucha No te preocupes, no te preocupes La tecnología no es un problema para los superhéroes, hermano Vamos a entrar así Espérate, espérate Hacemos así, hermano Entramos con el bambú Perfecto, perfecto No te preocupes Aguanten, aguanten, aguanten Ahora Vengo por acá Y rompemos esta puerta Salimos Ponemos esto así Y ahora sí Abrimos aquí y entramos Listo, amigos Cero complicado Me gusta lo minimalista, bro ¿Pacracio? No contaban con tu astucia Sí, Pancracio No contaban con tu astucia, hermano Vale, chicos Llegó el momento de hacer esta misión All Might decía que golpeáramos Diez puntos estos de tiro al blanco Yo les conozco como dianas Pero las que se llaman dianas en el chat No se preocupen Así que aviento el bataranga Ahí ¡A perro! Sí, se volvió verde Ok, ok, ok Decía que golpeáramos diez Así que ¡Ay! Pero a mí no ¡Bacate, imbécil! Ahí ¿What? Bueno, no le di ¡A perro! A ver, este de acá también Desgraciado batarang No sirve ¡Amigo! ¡Muévele bien! ¡Muévele bien! ¡Desgraciado batarang! ¡Por favor! Ahí está, perro La primera La primera Se queda marcado el bataranga Ahí volando, amigo A ver A la primera Bueno Vale, vamos a ir con la misión entonces Seguimos con este No sé cuántos llevo ¿Dónde hay más, güey? Ya no veo ninguno Aquí, ahí atrás ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, vale, vale Ahí le doy a ese Vaya, hermano A ver, siguiente Ahí está Uno último por ahí Dime que le doy ¡Eh, le dimos! ¡Eh, me vino con nosotros! Dice, buen trabajo Espero que tome este corazón ¡Ah, perro! Nos pagó con su corazón, hermano Vale, ok Entonces, supongo que ahora es cuando me lo como A ver ¡Niom, niom, 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 niom Consigo el poder de... ¡El brazo de Olmo! ¿What? Acabo de lanzar Acabo de lanzar un puño, güey Espérate Acabo de conseguir el guante de Olmaito Y dice que puedo cargar el golpe Y golpear el viento No, si estoy macizo A ver, Dani, toma ¡Cuál está! ¡Van, que nació! 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 Oye, pues sí está chido, ¿eh? Este puño sí está potentón Amigos No solo tengo el poder de golpear el viento También puedo cargar mi puño Para hacerlo más potente Mira esto ¿Eso, cae, o qué? ¿Ya viste, hermano? Con mi puñito he cambiado el clima y todo O sea, abrí las nubes Con las serrenos ¡Ahí te va otra! ¡Pum! ¿Qué? Para que se ponga soleadito, hermano ¿Ves, ves, ves, ves? Es el poder de mi poder, hermano El poder de mi poder Bueno, amigos Ha llegado la hora Voy a ver cuánto poder tengo Si cargo mi puño al máximo así ¡Ah! ¡Ah! ¡Su mecha, amigo! ¡Ah! ¡Ya empezó a llover, amigo! ¡Y todo! ¡Estoy apretando las pompis! Ok, amigos Me siento poderoso ¡Voy a golpear el suelo, chicos! ¡Una, dos! ¡Pah! ¡A su madre! Amigo ¿What? ¿Dónde estoy? ¡Hay un montón de truenos! ¡Estoy como en el espacio! ¡Qué pedo! ¿Dónde llegué? Yo solo lancé mi puñito ¿Cómo vuelvo, amigo? ¡Con gracia, Dani! ¡No! ¡Los extraño! ¡Nada, mentira! ¡No los extraño! A ver, tú ¡No puede ser! ¿Eres tú? ¡Speedy González! ¡No puede ser el más veloz de todo el viejo este! ¿No es cierto? Flash, sí te conoces Es que somos mejores amigos, hermano Ya somos bromas de superhéroes ¿Cómo te trata la vida, hermano? ¿Cómo estás? ¡Ah, perro! Dice que cómo llegué a la Speed Force La dimensión de la velocidad Que necesito recolectar energía de velocidad para salir de aquí ¡What the fuck, amigo! ¡Qué raro es esta cosa! Bueno, Flash, te quiero mucho Un abrazo, hermano Me voy a recoger energía Vale, Flash ¿A dónde tengo que ir, hermano? Yo no veo ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! Estoy viendo como unas estrellitas ¡Desgraciado! ¡Me dejó el maldito! Entonces toco esto Empiezo ¡Oh! ¡What! ¡Estoy yendo más rápido! Estoy... Estoy... Amigo, estoy yendo veloz Estoy siendo más veloz Hermano Hermano Estoy yendo cada vez más rápido Cada vez que agarro estas cochinaditas ¡Oh! ¿Ya? ¿Fue todo? Esa fue toda la velocidad Que puedo acumular ¡Eh! Mira, ahí está Flash, hermano ¿Cómo andamos, bro? ¿Qué dice? ¡A perro! Que ahora soy rápido Y me merezco su corazón ¡Eh! Pues el corazón está perro A ver, me lo como Lo que yo me pregunto Es cómo voy a volver con Dani Con Pancracio ¿Sí? ¿Conseguí las flechas? ¡Ah! Vale, conseguí las botas de Flash Y aparte ahora puedo Acceder al... ¿What? A la Speed Force Tengo que contárselo a los chicos Cómo vuelvo Así, así ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy viajando! ¡Estoy viajando! ¡A la madre! ¡Ah, perro! Creo que acabo de viajar En el tiempo O algo así Chicos, los dejé por aquí La última vez No los veo ¿Dónde está? ¿Estás seguro, amigo? Escucho sus voces Escucho sus voces ¿Dónde están los desgraciados, amigo? Los escucho ¡Ah, sí, amigo! ¡Aquí, acá a la derecha, a la derecha! ¡Ah! Chicos, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Viajé... Me dio un viaje bien, bien raro, amigo Me mal viajé Me comí unos hongos o algo O sea, llegué como al espacio ¿Te casó? Estuvo hijos Estuvo chapulencitos ¿Qué dices, amigo? Están locos, güey Amigos, güey Amigos, miren mis botas Miren mis botas, güey Conocí a Flash A ver, a ver, corre A ver ¿Ya viste? ¡Wow! ¡Qué rápido! A ver, a ver Más rápido que ustedes Sí soy, hermano No, pero conocí a Flash Fui al espacio Un montón de cosas Y efectos especiales Amigos Tengo que contarles algo Descubrí cómo puedo viajar Entre dimensiones Ahora soy un superhéroe dimensional, güey Y aparte soy Batman Por mi Bataran Y aparte soy ¡Almaito! Vale, chicos Quiero demostrarles mi poder legendario Vale Ahora sí, hermano Los voy a llevar al espacio conmigo ¿Vale? Quédense aquí Ok En círculo, ¿ok? ¡Dáteme juntos! No, 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 no Párense juntitos Voy a correr en círculos alrededor de ustedes Y voy a llevarlos conmigo ¡Yah! ¡WTF! ¡Qué rápido! ¡Bienvenidos al Speed Force! Amigo Eh, pero espérate ¿Esto no es la Speed Force? Como yo la conozco, hermano Pero está chida, ¿no? ¿Les gusta? Estamos como en una dimensión alterna En la cual solo los velocistas Podemos acceder, ¿sabes? Amigo, pero nosotros no somos velocistas ¿No puede pasar algo malo? No, no pasa nada Pancracio Pancracio se acaba de tirar ¡Pancracio! 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 ¡No te la haces, imbécil! ¡Vale para acá, bro! ¡Es peligroso! ¡Es Pancro! Eh, bueno ¿Cómo que Pancro? Creo que ya no va a regresar el viejo Sí, sí, yo creo que ya valió Bueno, Pancracio Te deseo lo mejor Vamos a entrar al portal misterioso Que está por acá, ¿ok? ¡Descansa, Pancro! ¡Ok! Y si le aviento un puño con esto Bueno, luego vemos a Pancracio, amigo Vale, ok, chicos Llegó el momento Como buen velocista ¡Pancracio, no te tires, por favor! ¿Ok? Llegó el momento De compartirles uno de mis más grandes poderes, ¿ok? Dani Está bien No confío en Pancracio Está muy tonto Eso, eso Lo siento, viejo No le avientes el batar, hermano Vale, yo ahorita me quedo con el Detroit Punch ¿Ok? Y ahora vamos a entrar en este portal misterioso Que salió aquí De hecho, te regalo bambú Toma, Pancracio Tu nueva arma de superhéroe Oh, así es, Dani ¡Muere, muere! Ahora eres Kung Fu Panda, hermano Vale, chicos ¡Acompáñenme! ¡Ah, perro! Cargado terrenito ¿Y dónde me llevó? ¡Ay, perro! Vamos en una aldea, hermano ¿Qué pedo? Amigo, puede que no haya nada en esta aldea O nadie en esta aldea Pero el portal los trajo por algo Y yo confío en mis poderes de velocista, hermano Por algo llegamos aquí Mira, qué bonito se ve este océano Y este muelle, bro Ahora tenemos que encontrar qué hay que hacer ¿Alguna idea? Eh, tal vez hay que hablarle a ese señor Que está como pescando Mira, qué bonito What the fuck, ese señor no está... ¿What? Es un vagabundo, creo Amigo, amigo ¿Ya vieron qué trae en la mano? Ya vieron, ya vieron Que trae un martillo en la mano, amigo No puede ser, es Aquaman Acérquense aquí Acérquense aquí No, amigo, amigo Yo me alejaría un poco, eh Miren eso A ver ¿Thor? Ay, yo pensé que eras Aquaman Ay, perdón Es que los dos son rubios ¿Y qué dice Thor, hermano? Ah, perro Dice que nos mantengamos alejados Porque ha creado una tormenta Y la está deteniendo Con sus poderes Amigo, eso sí suena peligroso, bro ¿Qué tal si nos morimos, no? O sea, a lo mejor... Oye, espérate Yo soy un superhéroe, hermano Ha llegado mi momento Yo controlo el viento ¿Se acuerdan? Y eso de ahí parece un tornado A lo mejor puedo ayudarle Con un golpe de viento Así si lo... Ahí te voy, Thor Ahí te voy, Thor Somos compañeros Se va... ¿Qué? ¿Te fue? Lo mataste, tonto Dijo, dice Gracias, humano Ha salvado New Asgard Ah, nuevo Asgard Toma este corazón Me dio el corazón de Thor, amigo Míralo Está bien perro Esos martillitos El Mión Digo, el Mjornir Oye, pero suponía Que esto es nuevo Asgard No mames Está bien feo, güey No, pues con razón Se fueron todos los civiles Llegó el momento De comérsela a Thor Digo, comerme el corazón de Thor Vale Ahí está, me lo como Ah, perro No me lo van a creer, chicos He conseguido el Mjolnir El Mjolnir El Mjolnir Soy Horney El Horney El Miado El Miado, sí Tengo cuatro corazones Batman, All Might, Flash Y Thor ¿Y ya vieron qué superhéroes Está formándose ahí? ¿Quién será? Vale, chicos Tengo un super martillo Súper chido, güey Se ve perrón, eh Tengo el poder del trueno Cuidado Es verdad que tengo El poder del trueno, güey Oye, es esta perro Mejolnir Oye, espérate Les puedo dar un martillazo Vengan para acá, chicos Yo soy veloz Yo soy Flash Yo soy velocidad Ven aquí, desgraciado Vengan, vengan, vengan No escapes No escapes No la comida No manches, güey Si estoy bien macizo, eh Amigos Yo sé que un gran poder Conlleva unas grandes nalgas Pero no se preocupen Voy a conseguir más superhéroes Para ustedes Pónganse aquí en medio Los voy a teletransportar Con el poder de la velocidad, hermano Péguense así Quédense bien pegadotes Ahí, ahí, ahí Péguense así como chicle Como chicle Empezamos a correr, hermano ¿Ya viste que voy súper rápido, hermano? Empiezo a teletransportarlos Ah Su madre cargando terrenito Bienvenidos de nuevo al Speed Force Listo Hoy este portal es de diferente color A lo mejor si nos lleva A un lugar diferente Al cielo o algo así O a Tamaulipas Es un hueco así, hermano Es verde No, amigo Es verde y azul, eh No sé A lo mejor si es Aquaman Por la naturaleza No sé Hermanos, ahí nos vemos Adiós ¡Aperro! Esta es la linterna de... Valga la redundancia ¡Linterna verde, hermano! No, güey Y acabo de ver que nos dejó Un mensaje que dice Necesitas cargar mi linterna Para obtener mi corazón ¿Alguna idea? No hay pilas No hay pilas No, la verdad No sé Pero con el embecil Ok, podríamos ver si tiene a lo mejor O sea, dice que necesita energía A lo mejor tiene un cable aquí De corriente, güey De 15 watts Como un cargador de iPhone ¿Qué? Tú manejas la electricidad con el martillo Enciéndolo con el martillo Ah, en verdad Trabajo de electricista Los domingos a las 7 Entonces Es buena idea Tratar de usar el martillo Vale, pancreas Toma No sirvió de nada el martillo, hermano Arre, cierto Te entiendo, te entiendo Dices que dispare el martillo A la... No funcionó O sea, lo tengo que tirar Directo al centro A ver Eres valiente, mortal Has demostrado que eres... Ok, que eres digno Toma mi corazón ¡Oh, perro! Ahora sí tengo el corazón de Shrek Arre Chicos, ¿estás listo para que me la coma? A ver Perro, no me lo van a creer Tengo el Ognitrix Dice que es el anillo de linterna verde Y que puedo usar su energía con mi creatividad No soy muy creativo ¿Qué tal si...? A ver, hace rico Uy, pues a lo mejor ya estaba rico, ¿sabes? A lo mejor si lo cocinabas ahí Un poquito como a 155 grados Fahrenheit Le ponías un poquito de sal En dos pistas de mi... Aún no descubro cómo usar mis poderes Pero ya casi, hermano A lo mejor ahorita me convierto en un alien Concéntrate, concéntrate Del espacio Uy, le llegó algo muy especial ¡Oh, what the fuck! Es para unir una cosa verde, güey ¿Eso es popó? No sé, popó de linterna A ver ¡Ah, perro! ¡Puedo construir en el aire! Mira, 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 mira Sí, sí, puedo hacer plataformas, güey Puedo subir... ¡What the fuck! Oye, está chido, eh O sea, mi creatividad no da para mucho Pero mira, me imagino bloques ahí Subiendo, no sé Mira, funciona, funciona ¿Puedo hacer parkour? ¡Ah, perro, mira! ¿Ya viste? Ay, perro, casi me teletransporto Empiezo a usar la Speed Force Y sin ustedes, ¿te imaginas? ¿Y qué más? ¿Sólo puedo hacer eso? ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, what the fuck! A mí... A ver, repítelo, repítelo Concéntrate, concéntrate Solo hice un perreíto A ver, salta, ven hacia acá A ver ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What, amigos! ¡Pancracio! ¡Ven, ven, 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 ven! A ver, espérate, Pancracio A ver ¡Pum! ¡Oh, what the fuck! Ok, tengo una idea, tengo una idea Quédate ahí, Dani Y vas a saltar en mí A ver si te mando para... Bueno, a ver si te mando para arriba, güey ¡Una, dos, tres! ¡Lo estoy encendiendo! ¡Salta, salta, salta, hermano! ¡Vámonos! ¡A la madre! ¡Cáchame, cachame, cachame, cachame! Ah, estás bien al menos Bueno, oye, pues está perro, eh Yo creo que con este me puedo quedar Y para seguir para... ¡Ay, Dios mío! Ven para acá, Pancracio Ven para acá Siento lástima, hermano Siento Ven, 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 ven Oye, por cierto Me devolviste el batarang, hermano Toma Ah, es que moriste Vale, toma, Pancracio El Mionir Vale, esto me... ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo el poder de los robos! Lo lamento, Pancracio Lo lamento, Pancracio Tanto es, mijito Está mucho poder para mí Vale, chicos Es momento de irnos a la siguiente misión Con la Speed Force Pónganse aquí en medio Y los voy a transportar Ya se la saben Vale Ya casi Ahí está Bienvenidos a la Speed Force Otra vez, amigo La dimensión de la velocidad Y ahora... Amigo ¿Qué? Lo que creo que es Osula Los colores de... Michael Jackson A Nuel ¿Superman? ¿Nuel? ¿Cómo? ¡Superman! Ah, puede ser Superman, amigos ¿Verdad? Eso, el rojo puede ser su tanguita Y lo azul puede ser su cabello Sus pectorales Claro, sí O su piel Superman era pitufo, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ah, perro! ¡No manches, güey! Creo que llegamos a New York Primera vez Y sin visa, hermano Y sin visa Y sin saltarme el río Es momento de visitar Nueva York Hay que aprovechar que estamos por aquí Y ver la zona Espérate ¿Dónde estará el Times Square? Exacto Espérate, espérate Amigo, Nueva York ¿Sabes qué hay en Nueva York? Superhéroes, hermano Superhéroes El amigable, el amigable superhéroe Que es como una araña Fiona Ah, el hombre que araña El hombre que araña Superman, amigo Superman Superman, pero no Spider-Man, amigo Tiene que estar por aquí Ojalá, ojalá A ver, tenemos una de dos Ocasionar un crimen O buscar algún criminal, ¿vale? O sea, no sé Pancracio, haz como ver que eres un criminal Así ¡Muera, muera, ciudadano de... No, no, no funciona, Pancracio Deja de matar civiles No viene nadie Y si exploramos la ciudad A lo mejor encontramos algo Oh, espérate Podría usar mi anillo Y subir por los techos Para investigar la zona, ¿eh? Ah, mejor ir a la torre Stark O de los Avengers Ah, la torre de los... De los Vengadores A mí me encanta A mí me encanta cuando se vienen Yo cuando se vengan Vale, vale Amigo, voy a usar mi poder Para subir así ¿Vale? Para hacer un parkourcito Y... Ah, pero ustedes... Pancracio, mataste a Dani No vio, no vio Toma, amigo, toma No pasa nada No te preocupes Tengo unas escaleras para subir, hermano Eres un... Eres un buen ciudadano Si sabes construir escaleras Está un poquito complicado No me puedes decir que es fácil, hermano Vale, así podemos llevarnos un buen rato Pero ahí vamos Amigos, ya casi, ya casi llegamos Ya casi llegamos a la parte de arriba Ahí voy eso Ah, mal... What? Amigos, ese no es Spiderman Ah, es el venoso Ese güey roba cartera, sí Es malo Es villano A lo mejor tengo que matarlo ¡Muere, maldito! Lo golpeé y me soltó eso, güey Se robó el corazón de Spiderman Bueno, chicos Creo que llegó el momento de comérmela ¡Niam, niam, 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 niam! Por favor, que sea algo chido ¡Sí, hermano! Son los disparatalarañas Así... Ah, no hace nada A la máquina ¿What? O sea, que nosotros también, a ver Yo quiero probarlo Espera No, viejo Viejo, no Espérate, Pancracio No, no, Pancracio ¡Sí! ¡Es una vida por vivir, hermano! ¡Eso, eso, eso! No puede ser el... El chaculón colorado Sí lo logró, hermano Tienen poderes, entonces Vale, Dani Bueno, pero a ver Los vemos, hermano ¡Ya! ¡Dale, mano, suerte! Amigos, soy... Soy el hombre que araña, güey Si está perro, eh Oye, fuera de pedo Sí, esto es muy, muy placentero, bro ¡Oh, perro! ¿Esta es la torre Stark? O no sé qué es la torre Oye, no sé Estoy llegando a edificios que no conozco Amigos, siento lástima Porque ustedes no pueden experimentar esto nunca Y jamás les voy a prestar Mi lanzatelaarañas, hermano Esto es mío ¡What the fuck! Hay como... Espérate, hay como unas... Hay unos edificios bien chidos ¡No me voy a morir! ¡Ah, no, no me voy a morir! Vale, espérate ¿Hay daño de caída con el poder de Spider? Chicos Soy inmortal a las caídas Me pasé la vida ¡Oh, perro! Bro, me encantó Nueva York En especial ahorita que lo ando visitando sin visa Saltándome las normas Hay un montón de cosas, güey Que en México no hay Hay edificios ¡Hay luz! ¡No! Vaya la torrearaña, chicos Ah, pero no muero Vale, voy a esta cosa Y voy con ustedes, chicos Ya estoy llegando con ustedes, chicos Ah, no Me equivoqué de edificio Otra vez Ah, no, espérate Ah, vale, es aquí Donde está la pinche cosa esta rara Que construimos para subir, güey Con mi linterna Vale, ok ¡Ahí voy con ustedes, chavales! ¡Linterna verde! ¡Linterna! Casi muero Me quedó un corazón Vale Ok, voy subiendo, chicos A ver, así Y ahora para acá ¿Dónde están? ¡Abajo! ¡No manches! Yo subí para allá Entonces What the fuck Acabo de verte con un caballo ¿Ah, sí? ¡Ah, perro! Cosas que da el batarame, hermano Y le tiró un trueno a las cosas Es muy gracioso Vale, chicos Yo creo que voy a ir a conocer al siguiente superhéroe ¿Están listos? Júntense, júntense Vale, chicos Ya se la saben Ya vieron el siguiente portal No sé qué superhéroe pueda que nos toque Pero se ve interesante, hermanos Vámonos al portal What the fuck, amigo ¿A dónde nos trajo esta cochinada? Aquí hice soldier serum Esto no es como el veneno este Que le inyectaron al soldado Al Capitán México Al Capitán Perro Capitán Perro, ¿dónde está? No se ve el riquetefán Soldier serum, do not get close Amigos, bueno, no sé qué hacer aquí Entonces no hay nadie No hay nada ¿Qué hacemos? ¡Amigos! ¿Qué? ¡Miren! ¡Encontré una supermodelo! Ah, what the fuck Amigo, esa no es cualquier modelo Es Jackie Chan Debe ser Shakira, hermano Ah, no, es Black Widow Es Shakira O'Neil Es Shakira O'Neil Es Black Widow Es la viuda esta Ah, no, amigo Es la viuda negra Vale, ¿y tú qué quieres? Dice ¿Algo no se siente bien sobre este lugar? Hay unos payasos raros Este, haciendo Suero de super soldado What the fuck Y se fue ¿Por qué me están pegando unos pachachos? Amigo, Dani, tu familia Eh, tírales Tú nos pancas Yo buena idea A ver, con el A ver Ah, pues muerto Muerto Aguas, aguas ¡Sáquense, malditos jokers, amigo! Sácate, sácate, desgraciado Eh, queda uno, ¿no? Si la barra de arriba Vale, ¿dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi A ver Lo voy a matar, desgraciado ¡Pum! ¡Pum! Ahí está Lo logré Amigo, what the fuck Ahorita que lo maté Me dio algo, ¿eh? Me soltó el corazón Son del Capitán América Tiene una, tiene, tiene una estrellita aquí La Black Widow está traicionando al Hulk ¿Qué? Sí, porque era el novio Sí, era el novio No sé, a ver, ¿cómo es esto, hermano? Amigos, he conseguido el escudo de Vibranium ¡Mira el escudo del Capitán! Perú Arre Amigo, está perro, ¿eh? No me puede hacer nada, hermano Soy inmortal ¿Me regalas un poder? A ver, golpeame ¿No puedes? A ver, tú Bueno, eso sí A ver Ahora golpeame Ahora golpeame con tus trenos, maldito Ahora golpeame con tus trenos Soy inmortal, hermano No puedes matarme El poder de linterna verde me hace inmortal, bro Bueno, ahora sí Tramposo Vale, el escudo este ¿Será que hace algo más? ¿No lo puedes lanzar? No, no sé Creo que no, ¿eh? Lo quiere alguno de ustedes Me gusta más el anillo Y es que Pancrasio podría combinar con él, güey Mira los colores ¿A quién le queda mejor, bro? ¿Por qué le disparas, hermano? Eso no Eso demuestra que no eres un buen superhéroe Y el Capitán América es muy humilde, hermano Toma Muchas gracias ¡Hijo de gracia! ¡Qué pedo! Bueno, chicos Tengo que devolverlos al Speed Force Vamos a la siguiente Vale, los va a tepear tú ¡Ay, mioo! Y ahora sí, chicos El siguiente portal por explorar Están... Estás muy guapo, Pancrasio Déjame decir Estás muy guapo Voy a derrotar a Thanos con mi escudo Y con mi... Mira A ver, estoy con todo, todo ¡Ah, perro! Él les ha tocado todo de Marvel No, excepto esto Excepto esto, hermano Ah, no A ver eso, a ver Ah, no Sí, pues sí ¡Ah, es verdad! Él es el único que tiene cosas de Marvel, güey Da igual, vámonos What the fuck Eh, hemos vuelto Amigo, amigo, amigo Estoy viendo a Shrek ahora sí, eh Hemos vuelto como Hulk Hulk, tengo un chisme de Black Widow De Black Widow No, no le digas, no le digas Espera, 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 espera A ver, Hulk ¿Cómo estamos, bro? No me creas, tengo un chisme Dice La cosa verde está loca Tómame ¡Eh, guau! ¡Eh, soltó dos corazones! Eh, uno para ustedes Toma A ver, me lo va a comer ¡Ah, perro! Con razón de esta cosa verde hablaba Me dio una poción Dice Hulk Gamma Ah, es la poción de radiación de Hulk ¿Y si me la tomo? Espera aquí ¡Ya! ¡Ah, perro! ¡Saltó más! A ver, golpeame ¡Ah, perro! Rompimos bloques con lo loco Y aparte saltamos más Ok, pero Se me terminó, creo, eh Ya no Pues yo creo que con esta poción Ya nos podemos ir, eh O sea, hago entonces el de este, ¿vale? ¡Póngase pocos segundos! ¡Bienvenido, chicos! Vale Les presento el siguiente portal Están listos para entrar Vale, chicos Entremos al portal ¡Aperro! ¿What? ¿Aperro? ¿What? ¿Estamos encerrados? ¿Todos vamos a cambiar la cárcel? ¿Y por qué? ¿Por qué estamos encerrados? O sea, yo puedo salir con el poder de... Casi se ha morido No, no, no Pero sí puedo salir con esto ¿Pero ustedes? Espérate Nos dio el poder de Hulk por algo, ¿no? A lo mejor con el poder de Hulk podemos hacer algo A ver, me lo voy a tomar ¡Iya! A ver si pasa algo ¡Aperro! ¿What? Amigos, amigos, amigos Ahí te quedas ¿Qué se hizo? Hay algo raro aquí Ok ¡Hola, ma! No, espérate, espérate No hagas nada, no hagas nada Creo que podemos salir con el poder de Hulk así, ¿eh? Vale, chicos Voy a hacer un camino Hasta encontrar una salida, ¿vale? Yo creo que es lo mejor que podemos hacer Vale, sigo rompiendo, sigo rompiendo, sigo rompiendo ¡Hasta el final, amigo! ¿What? Llegué al agua Amigos, no encontré salida No sé cómo van ustedes Y aparte tengo aquí Algo llamado Arc Reactor Core Que me soltó la piedra O algo que atravesé Vale Oye, hermano Mira, mira, mira ¿Qué pasó? ¿Ey, encontraste algo raro? Sí, sí, sí Algo de Sí, encontré Arc Reactor Es un núcleo ¿Ah, what? ¿Qué es eso? Arc Reactor Frame Ey, esto Espérate Tiene forma como el corazón de Iron Man, ¿no? O sea, porque mira Es como el metalcito Y le falta algo No, pero le faltan más piezas entonces, ¿no? Falta como el metalcito o algo Amigo, yo creo que hay que abrir más aquí A ver si encontrado más habitación ¡Ah, what the fuck! Hay otra habitación aquí Muéras, muéras, desgraciados Muerte Muerte ¡Shú, shú, shú! Hagan espacio, ¿vale? ¿Aquí? Vale, sí, sí, sí Mi teoría era correcta, hermano Mira, sí Hay otra cosa Déjala, agarro, déjala, agarro Ahí está Tengo Arc Reactor Glass No sé cuántas piezas sean Pero creo que por primera vez Necesito una mesa de craft en el video ¡Van Gracio! ¡Van Gracio! Ponla entonces Ponla, ponla Ahí está, muchas gracias Ok Entonces, mi teoría es que pongo el reactor O sea, voy a poner el frame, ¿no? Que es donde va todo Y el reactor abajo Y el cristal arriba ¡Arc Reactor, amigo! Mira lo que conseguí Mira, mira, mira Es el corazón de Tony Stark, amigo Y ahora me lo como ¿Qué hago? ¡Oh, le di clic derecho Y me dio el corazón de Iron Man! ¡A ver! Ahora soy millonario por dos Por ser Batman y Superman Digo, Batman y Iron Man ¡Hola! Y ahora me lo como, ¿no? A ver ¡Niom, niom, 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 niom Ah, what the fuck ¿Te sientes normal? Ah, he conseguido He conseguido el... ¡Ala, bro! También conseguí los pantalones de Iron Man, güey ¿Ya viste? Qué fachas son Gucci Y aparte conseguí el repulsor ¡Shut! Que cayó un repulsor o este, güey A ver, Dani Yo estoy por acá ¡Ah, perro! ¡Loco! ¡A perro! ¡Esto está bien! ¡Ah, bro! ¿Y puedo? ¿Puedo volar? ¡Niom! No ¿O sí? ¡Oh, perro! ¡Dios, chicos! ¡Que les vaya bien, hermanos! ¡Les deseo la mejor vida! Son unos inútiles, chicos Yo soy Superman, Iron Man Y todo lo que quieran con Man Se me acabó el... No puedo volar mucho tiempo ¡Ah! Puedo volar por un corto periodo de tiempo Al shiftear y saltar, bro Bueno Pues mi idea, chicos Les voy a poner unas plataformas Y ya está ¿O hacemos lo de la Speed Force? Sí, ¿no? Los transportos, ¿no? La Speed Force Venga aquí, venga aquí Con gracia, listo Dani Ahora quién sabe con quién vamos a ir, hermanos Pero ahí los llevo Y ahora sí, chicos Llegó el momento de entrar al portal Las damas primero, así que ahí voy ¡Ah, perro! Nos trajo esta vez al espacio ¿Y aquí qué? ¿Vamos a encontrar a Ben 10? ¿A Thanos? ¡Oxígeno! ¿Oxígeno? Eres el Chapulín, amigo Tienes todos los poderes del mundo ¿Vale? A ver, vuelo, hermano En lo que todo es eso A ver Usa mi telaraña Ahí está Amigo, hay una chica bien bonita por aquí Eso, 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 eso Hola, hermosa ¿Tienes Watts? Es la mujer maravilla, chicos A ver Pero hay que presentarse bien Él robó el guante ¿Cómo estás, bella dama? ¿Tienes un Watts? No me pena, amigos No, a lo mejor ella usa Snapchat Hola, hermosa ¿Tienes Snapchat? Vale, a ver Entonces, ¿qué dice esta chica? Ah, dice Ey, tú Necesito las piedras del infinito para este guante Si recolectas Ah, encuentra las otras cinco por mí Ah Vale, pues quiere que recolectemos cinco piedras del infinito Y ella tiene una en su guante Está bien, está bien ¿Y qué nos va a dar? No sé Pero ¿Dónde están las piedras? ¿Estarán estos meteoritos? Hay una persona ahí, creo Acabo de ver como un alien raro A ver, voy a volar hacia allá Y con la telaraña esta Puedo ir así Te lo juro que había visto como un alien Ah, no Es un esqueleto allá Vale, supongo que tengo que picar esto de aquí, chicos Esto parece una gema Voy a romper esto así Con lo de Iron Man Y tengo ¡Eh, sí! Tengo la gema del espacio, bro Sí funciona Ok Necesito que me digan ¿Dónde están las siguientes gemas? Ahí veo como una siguiente gema Vale Y vayan buscando ¿Dónde están las siguientes, ok? A ver, caemos por acá Disparo aquí así Me llevo a la gema del poder Voy a tirar todas las cosas que tengo alimentaria Tengo mucha masura, güey Ahí está, ahí está Perfecto Y voy a la siguiente ¿Dónde hay otra más? Ahí no hay nada, ahí no hay nada A ver, vamos aquí arribita, hermano Y sí, aquí hay una gema verde ¿Cuál es la gema verde? ¿La del tiempo? No me acuerdo, güey ¿Alguno de ustedes es así fan de Marvel? ¡Ah, sí, la del tiempo, bro! No me la, sí Ah, sí, sí, sí Sí, soy muy pro, hermano A ver Y es momento de volar hacia... Ahí no veo que haya una gema Pero vuelo para allá Lanzo mi telaraña Ahí está Lanzo para acá otra Y yo sin ver nada, hermano Aquí hay un montón de bichos No, gracias Mira, aquí hay otra gema Aquí hay otra gema Vale, vale, rompemos esto Me llevo la gema de... La mente, hermano Y por último... Será que está hasta allá arriba, güey No manches Tuvimos la extraña ¡Ah, perro, sí está! Ok, vale Rompo Ya tengo las cinco gemas, güey La gema del alma La gema de la... ¿Cómo llegaron ahí? Hola Ah, construyeron, vale Mira, tengo la gema del alma La gema de la mente La gema del espacio La gema del poder Y la gema de tu mamá Y la gema del tiempo Ahora volvemos con la mujer maravilla Y ya está, bro ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Casi me caigo! ¡Oh! ¡Tú me echa! ¡Casi muero en el espacio, amigo! Vale Ok Vale, he llegado a la conclusión De que yo no voy a usar mucho El poder de Hulk Así que, Pancracio Toma No lo uso ahorita, por favor Vale, toma aquí, mujer maravilla Oh, gracias Ahora puedo tener más poder Del que necesitaba What the fuck Toma este corazón Como tu premio Ay, gracias, hermosa Ven, no conseguí su WhatsApp Pero conseguí su corazoncito Ah, sí, qué chiste Vale, me lo voy a comer A ver qué nos da ¡Ya! ¿What? Y me dio su lazo, güey Su látigo para Y me dio también una tiara ¿Me la puedo poner o algo así? No, no se puede poner Esta tiara de todos ¿Para qué es? A ver ¿Qué te hizo daño? ¡Perro! ¡Ah, puedo lanzar la tiara! ¡Mira! La avienta Sí, sí, sí Y aparte A ver Ah, bueno, pues Dani tiene el Batarang, ¿no? Pancracio Princesa, hermana Toma A ver, Pancracio Para que tengas un poder a distancia, hermano Muy bien Y aparte termina bloques Muy poquitos, ¿no? Y esto Oye, pues el lazo lanza como un látigo de partícula así de poder, ¿eh? Está chido, está chido A ver, dime la verdad, hermano Bueno, chicos, ahora sí Únanse aquí conmigo Voy a teletransportarlos, ¿ok? Se la creyeron Se la creyeron Se la creyeron Ahora es cierto Vuelvan, vuelvan Los voy a mandar conmigo, chicos Vámonos al otro mundo Ay, perro Hemos llegado a la Speed Force Bienvenidos Se han dado cuenta de cuántos corazones tenemos ahí abajo, amigo Tenemos el de Batman El de All Might El de Flash El de Thor El de Linterna Verde El de Spider-Man El de Capitán América La Mujer Maravilla Hulk Y Iron Man, amigo El Hombre de Hierro Solo faltan dos corazones, ¿eh? Pero bueno, chicos Vamos al portal A perro Hemos llegado a la ciudad de nuevo, güey Espera un momento ¿Por qué hay una barra de vida arriba que dice Superman? Amigo Tienen que venir para acá Espérate, hay un señor enojado aquí A ver, le hablo Hola Ah, es un empleado del estadio, güey ¿Qué dice este? Oh, Superman se ha vuelto loco Los meteoritos cayeron del cielo Y está en el estadio detrás de mí ¿Quiere que las personas lo peleen? Amigo Entre nosotros tres Los superhéroes más poderosos del mundo A perro Está en un estadio de fútbol ¿Dónde está? Manos le van a faltar al superhéroe ¿Dónde está? No lo veo, güey Ah, lo veo, lo veo, lo veo Está ahí, mira, mira, mira Ahí está A lo mejor ¿Qué? ¿Este rayo? Amigo, amigo, amigo Está lanzando un montón de rayos A ver, mátenlo Tírele golpes No puedo, ¿qué? No le baja nada, ¿no? A ver Tírele todo, todo mi poder, amigo Ah, espérense con la kriptonita La kriptonita No tenemos kriptonita, hermano Bueno Gran idea, Dani Amigos, no sé No sé ustedes Pero creo que Superman es invencible Creo que es la verdad No le empuja ni siquiera mi anillo del poder Y me está matando, hermano Amigo, sí está Y mató a Dani otra vez Eh, no, yo me voy de vacaciones A ver si lanzo mi puño Amigo Es inmortal por completo Escapen No puedo Espérate A kriptonita Pero no hay kriptonita ¿Dónde vamos a sacar kriptonita, cabrón? Vale, Pancras Yo tengo un plan Negociamos con Superman Le decimos que le vendemos a Dani Así baratísimo Gratis, güey Que se lo quede Que lo mate Que lo ahorque ¿Qué pasó? Mira lo que encontré Contré kriptonita ¿What? Amigo, ¿qué? Literalmente es kriptonita Oye, agárla A ver La podemos agarrar A miedo, a ver, tú Pero la kriptonita es como mala, ¿no? Es como muy peligrosa Eh, no se puede agarrar, güey ¿What? De la araña No, tampoco A lo mejor con tu corona, Pancrasio Si es verdad A ver, el lazo Ah, con el lazo, güey Conseguí un trozo de kriptonita ¿Qué pedo? Y esto para... Ah, vamos a matarlo Hay más kriptonita por allá, eh Sí es lo que estoy viendo ahorita A lo mejor tenemos que conseguir más A lo mejor tenemos que conseguir toda para matarlo Igual te imaginas que voy con este trocito y nos mata, güey Entonces, el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla Es el que nos permite agarrar la kriptonita, güey Entonces me llevo esto Bueno, amarramos a Superman Es que no podemos, es muy fuerte Bueno, ahorita lo intento Vale, tengo cuatro trozos Pues voy a agarrar todos los que vea Y por lo que veo, este es el último Me dio exactamente nueve ¿Sabes qué tiene nueve espacios, amigo? En la mesa de crafteo, Pancrasio Pancrasio, rápido Tengo que ver si hay crafteos especiales No hay nada No Ah, no, espérate, sí Kriptonite block Pongo los cerca de Superman para debilitar Ah, vale, ok Pongo todo esto Y tengo un bloque de kriptonita, hermano Vale, vamos con él Ahora sí, manos Le van a faltar a ese perro, hermano Ya no va a poder matarnos Ven aquí, desgraciado Ven aquí, desgraciado Toma tu kriptonita, toma A perro, dice No, kriptonita, eso es mi debilidad A perro, ahora está todo débil Mira, ya no hace nada Pobrecito, güey ¿Y si le pegamos a con bambú? No, 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 no Tú dijiste que le echara con el lazo De la mujer maravilla A ver, desgraciado, toma A perro, dice Dice, linterna verde está detrás de todo esto Toma mi corazón para derrotarlo ¿What? ¿Por qué me sigues pegando, desgraciado? Ahora sí Pero ya viste lo que dice Dice que linterna verde está detrás de todo esto A lo mejor linterna Ah, hola, pancasi Acabó de derrotar a Superman Pero con el lazo de la verdad De la mujer maravilla Nos dijo que linterna verde está detrás de todo esto Que es el villano O sea, que linterna verde es malo Bueno, chicos Creo que llegó el momento de coberme el corazón de Superman Ñam, 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 ñam Ahí está Corazón de Superman Ahora tienes la habilidad del hombre de acero Y ahora eres invulnerable a todos los ataques Que no sean de kriptonita Y puedes volar Literalmente no me pueden hacer nada de daño ahora ustedes ¿Puedo abusar de ustedes? Oféndelo, oféndelo Pelón A ver, no me digan pelón Les iba a regalar el lazo, güey Son muy groseros Les iba a dar el repulsor de Superman Porque ya Ah, es que yo ya puedo volar Entonces, ¿quién quiere ser Superman? Iron Man, güey Bueno Ahí está, lástima, hermano Ponte la bota, shift, ahí salta, hermano Puedes volar Y te puedes poner el repulsor también El cañón, el cañón en la mano Solo deja de perrear Ponte el cañón en la mano Ahí está, ahora puedes pelear con Pancrasio ¿Ya viste? Mira, disparame a mí, disparame a mí, disparame a mí No puedo hacerme nada, hermano Soy inmortal ahora que tengo la... Y espera, ¿te decía que podía volar? Amigos, he trascendido a otro nivel de superhéroe ¡Adiós! No, espérense, espérense A lo mejor podemos ir por un corazón más Porque allá abajo tenemos casi todo Solo falta uno ¿Están listos? Ah, bueno, Pancrasio, ¿no? Hay que ir por él ¡Niooo! Ahí está ¡Bienvenidos a la Speed Force! Por última vez Porque solo nos queda un corazón más Entonces yo creo que ya llegó el momento, chicos A conseguir el último corazoncito ¿Están listos para una? ¡Niooo! Vale, no tengo idea de cuál superhéroe puede ser El que nos tuve conocer ahora, pero... ¡Ah, hemos vuelto a la ciudad de Nueva York! ¿Qué ciudad es esta, güey? No, sí, es la misma ciudad, güey Mira, tiene aquí el... Tiene todos los detalles No puede ser ¿Qué es eso? Amigos, amigos Voy a conocer a mi ídolo, por fin Por favor ¡Saitama! ¡Señor, Saitama! ¡Soy yo, hermano! Foto, foto, foto para el Twitter Dibújenos Ahí Yo, Saitama... ¿Pero por qué no me quieres...? ¡¿Pero por qué no quiero tomarse la foto?! ¡Maldito! Ok, Saitama, te entiendo Eres penoso ¿Qué quieres? Mis poderes no están funcionando por ahora ¿Puedes tomar mi corazón y probarlos tú? Saitama me está confiando en los poderes, amigo Pues ni modo, de aquí soy ¿Están listos? Tiene un puño en la... En el corazoncito Es más, yo creo que es momento, chicos De confiarles mi telaraña Me gusta mucho Ahí tienen, ahora sí ¡Sean libres! ¡Se libre, Pancracio, Chapulín! ¡Ay, qué rápido crecen, hermano! ¡Qué rápido crecen! Ok, chicos Entonces llegó el momento de comerme el corazón ¡Saitama, ven a mí, hermano! ¡Oh! ¿Tus golpes ahora derrotan a cualquier enemigo? No puede ser Dani, tengo que probarlo contigo, hermano ¡Un golpe! ¡Me rompí la armadura de Iron Man! ¡Perdón! No, ya no va a poder volar el panita, Pancracio Pancracio, tengo un poder que mostrarte, hermano No me lo vas a creer ¡Saitama, si puede! ¿Dónde estás? Arriba ¿Dónde está arriba? ¡Ah, aquí! Vale, un segundo ¡No puedes ir del Super Chilio, hermano! ¡No puedes ir! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué? Amigo, ahora puedo matar a cualquier persona con tan solo un golpe? ¡Soy inmortal! Literalmente ahora soy el superhéroe definitivo del mundo Chicos, ahora que soy el superhéroe supremo definitivo y nada puede derrotarme Creo que es momento de ir una última vez a la Speed Force Recuerden lo que dijo Superman, hermano Dijo, linterna verde está detrás de todo esto Entonces, a lo mejor, detrás de toda esta ciudad está linterna verde Ahí está Vale, entonces Hay que ir a la Speed Force a ver qué encontramos ¡Apera! ¡Hemos vuelto a la Speed Force! ¡Por fin! ¡No puedes ser Speed Force enemigo! ¡Linterna azul! Díganse el de un linterna verde, hermano ¡El desgraciado sí estaba detrás de todo esto! ¿Y qué? ¿Tienes algo que decir, maldito? ¡Eh, maldito villano! Espérate, soy Saitama No tengo miedo a nada ¿Tú qué dices, bro? Amigo, dice que él es el más fuerte de todo el universo Y ha cambiado todos los multiversos Que nada podrá detenerlo Y que no nos va a dejar hacer nada ¿Qué opinan? ¡Ah, no le creas! ¡No te dejes humillar! Pues sí, soy Saitama, hermano ¡Tégale, tégale! ¡Tégale, tégale, tégale! ¡Voy, hermano! ¿Están listos para la pelea épica, hermano? Bueno, bienvenidos ¡Saitama, tégale, tégale! ¡Saitama, tégale, tégale, tégale! ¡Saitama, tégale, tégale, tégale!